La noticia de Último Minuto con el reportero Claudio López. Claudio, buenas tardes. Cuéntanos, ¿dónde estás? A mis espaldas, Clara, podemos observar la imagen de un coche completamente destrozado y en este momento el cuerpo de bomberos está trabajando arduamente para extraer el cuerpo de un joven que hasta el momento no ha sido identificado. Te comento, Clara, que los vecinos de este lugar no es la primera vez que tienen que lamentar un accidente de estas características. En la parte de arriba se encuentra una carretera muy peligrosa con poca iluminación. Sí, estaba muy loco, ¿pero qué se tomaron? Pues de todo, no más de lo normal. ¿Ah, no más de lo normal? A ver, Pablo, escúchame. Nacho está muerto. Les pido respeto para mi familia y para su dolor. ¿Hijo de quién? ¿No entienden que mi mamá es como la César Chávez del periodismo mexicano? Voy a salir ahorita. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen aquí? No hay tarjeta de circulación, no hay identificación, no hay cartera, no hay nada. Todo parece indicar que su hijo fue asesinado. Vuelve temprano. Mi hijo está muerto, ¿entienden? No, Santiago. ¡Está muerto! ¿Qué pasa? Es mi trabajo. ¿Tu trabajo? No era una buena persona. Era un joven con promesa, incapaz de hacerle daño a nadie. Les juro que va a haber consecuencias. Y no lo digo como periodista, lo digo como madre. La periodista víctima del periodismo. Todos en este país deberíamos poder dormir tranquilos, sin miedo a que maten a nuestros hijos. ¿Fue una venganza en contra de ustedes? Vuelve temprano, gran estreno, lunes 17 de octubre, 8 p.m. Yo sé que es su trabajo, pero esto no justifica que se porten como animales. Debería de darles vergüenza. Mi hijo pudo haber sido el hijo de cualquiera de ustedes. En Imagen Televisión.